Verde Azul La ropa La camisa Una camisa azul Una chaqueta Yo quiero una camisa Yo quiero una camisa verde Yo quiero una camisa verde Una tienda elegante Mi ropa Una chaqueta verde Una chaqueta verde Sí Azul Ella Chaqueta Café Una tienda de ropa Elegante Una tienda de ropa Una tienda de ropa Hotel Mi reserva El taxi está aquí ¿Dónde? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el pasaporte? ¿Dónde está el pasaporte? ¿Dónde está el teléfono? El hotel está aquí El La En el hotel Mi reserva ¿Dónde está el teléfono? Yo tengo un pasaporte El taxi ¿Es aquí? Yo tengo una reserva En la maleta El hotel El hotel El hotel El hotel Gracias por ver el video.